Bueno, muy bien, estamos aquí, continuamos ahora en vivo y hoy tenemos invitados especiales, así que presten mucha atención porque tenemos con nosotros a Miguel Cañones y a Juan Serrani. Ellos son parte del equipo de trabajo del Club de Defensores que han tenido un año muy bueno, han tenido seguramente que, bueno, lucharla como todos los clubes y como todos en general. Primero quiero darles las bienvenidas, las gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Alessandro. Bueno, señores, quiero que me cuenten un poco, que me digan, ¿cómo fue este año 2022 para ustedes? Bueno, el año fue muy difícil, como para todos, como para las familias, para las instituciones también, no quedan afuera de la situación general. Un club así, tan grande como el nuestro, tiene una gran cantidad de movimientos y de rubros que atender. Por suerte, hay una comisión directiva muy trabajadora. Yo soy, hoy por hoy, casi un veterano de lo que sería la comisión actual. Estaría más para retirarme que para continuar. Sílgo para apoyar a los chicos jóvenes. Nuestro presidente, Enrique Islateri, Andrés Damonte, el vicepresidente, Alejo Pavicic, Johnny Sanziarulo, que también es otro veterano, pero muy activo, muy pujante. Y bueno, hay otro montón de gente. Alba Bosqueta, Daniel Feo, bueno, por ahí me van a quedar gente sin lembrar seguramente. Y bueno, acá estamos. Sí, el club se fue, empezó el año en la primera etapa. Bueno, arranca con la temporada de La Pileta y la colonia de vacaciones. Termina ya por enero, febrero, siempre. Después arranca eso también, es una administración muy grande que hay que llevar a su buen fin. Los chicos que están a cargo de la colonia son excelentes, así que... Hay que decir que la colonia, además, van siempre en crecimiento. Muchos chicos son los que asisten a las colonias. Y bueno, y esto también, obviamente, hace no solamente que ustedes tengan un trabajo social muy importante, sino que, además, digo, trabajan con los chicos desde muy chiquitos. Y esto lo hace también a la formación de ellos, ¿verdad? Claro, sí, sí, seguramente. Y aparte, siempre teniendo conductores de nivel como tenemos, eso está asegurado. Nuestro club es fundamentalmente, sí, es social y en muchos aspectos deportivo. Pero en lo deportivo apuntamos a fútbol, que es nuestro gran desarrollo social a partir del fútbol. De chiquititos de 4 años, 3, 4 años, hasta juveniles, de edades ya de juveniles de 12 a 17 años. Y los mayores, que son la categoría mayores de sub-23 primera división. En todo eso hay una gran cantidad de chicos. Es un gran semillero, podríamos decir, ¿verdad? Tremendo, y ahí también necesitas una superestructura organizativa, con profesores, técnicos, tenés que el mantenimiento de las canchas, de las instalaciones. Todo eso es lo que hace costoso, difícil, no solo a Defensoría, a todos los demás clubes de salto, mantener las instalaciones en orden. Tenemos algunas imágenes, no sé si las podemos compartir, de lo que es la cancha. La verdad que está en un momento muy lindo, están muy lindas las instalaciones, porque estuvieron en obras también y se viene una gran inauguración. A ver, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, en esa última obra, aparte de otro montón de obras que se hicieron durante el año, como la instalación del gas natural en los vestuarios de la cancha. Este es lo que estamos viendo ahora, es, digamos, la frutilla del postre, digamos, de la torta, y que ahí Juan, que le voy a pasar la palabra a Juan. Sí, lo vamos a hacer hablar un poquito, está medio ahí calladito, pero lo vamos a hacer hablar. Él por ahí tiene miedo, pero nos va a saber explicar qué es lo que estamos viendo. A ver, Juan Serrani, primero, muy buenos días, y quiero que me digas cuál es tu participación, sos parte de la comisión, ¿cómo es tu participación acá? La comisión del centenario que surgió para los 100 años, hubo un grupo de WhatsApp que se arrancó con pocas personas, y hoy somos 80 o 90, y que con todo el centenario empezamos a decir, hay que hacer algo. Vimos la canchita como un sueño, y un día en la parrilla, chica de la sede, dijimos, bueno, hay que hacerlo, medio que me encargué del proyecto en general, y bueno, arrancamos hace seis meses, antes del centenario, y la obra arrancó. Una semana después del festejo los 100 años. Fue como un sueño, y dijimos, bueno, tenemos que estar, porque la mayoría de los que formamos parte de ese grupo, jugamos toda la vida ahí, desde los 5 años hasta los 20, que ponele que ahora, los últimos 10 años casi, no había actividad en la cancha, y dijimos, hay que hacer un sueño, parecía inalcanzable, y bueno, hoy lo estamos inaugurando. Podemos decir que lo hicieron en tiempo récord, en seis meses dijiste que lograron hacer todo esto. Sí, menos de seis meses, porque el festejo fue en agosto, y hoy estamos en diciembre, fueron tres meses y pico, que no solo fue hacer la cancha, esa pared que se ve ahí, se hizo de 20 metros. Hay un mural, hay un mural también. Claro, primero se había hecho un mural para los 100 años, y para separar lo que es el evento de las palmeras de la cancha, hubo que hacer una pared de 20 metros, un baño, después se echaron 15 camiones de tierra, ahí en donde era la vieja cancha de bocha, para ponerlo a nivel y en un futuro poder hacerlo, porque si no iba a ser imposible entrar en esa tierra una vez que esté hecha la cancha. Como que fue un pequeño decir en la cancha nada más, y después vimos que había que hacer muchísimas cosas más, y bueno, tuvimos que hablar. O sea, no es yo estoy dando la cara, pero hubo, no sé, Feli y Testa, que uno dice jugador, no, no. El club también está todo el día presente. Es difícil nombrar a gente porque siempre alguien te olvidás, pero bueno. Él, Víctor Balocco, los Damontes con todo lo que pedí, yo era Monty, o sea, los viejos de siempre, más, no sé, a cada uno que vos le pedías un favor siempre estaba. Y por eso se puede hacer en tiempo récord, sino, no sé, pintar, arreglo de todo, la hinchada que hizo el piso de la cancha de bocha, o sea, es el club en general. Hoy estoy dando la cara, pero es la subcomisión del centenario en general, más la comisión que cada cosa que le pedí. Está presente. Claro, exactamente. Juan, y contame, por ejemplo, ¿podemos decir entonces que a pesar de todo y que tal vez uno dice siempre, no, en el año puede haber tropiezos o puede haber algunas cosas que cuestan un poquito más que otras, pero puede decir, un 2022, terminó en un 2022 muy bien. No, si, no sé, a principios de año nos decían que íbamos a hacer semejante festejo de los 100 años. Por ejemplo. Si íbamos a tener esa cancha, nadie te lo creía. Claro, eso quería recordar, el festejo del centenario. Claro. Ustedes también estuvieron en la organización. Claro, fue la organización en general, que bueno, hay un montón de chicos, qué sé yo, de gente joven, que lo importante, no sé, la hija Feo, Cianciarulo, los chicos también del fútbol, Alan González, de abril, o sea, como que no es que el club ya está listo, no, con eso chicos, olvídate que el futuro del club está asegurado. Asegurado. Bueno, me encanta esto, ¿no? Que sigan apostando al club, que le sigan dando vida, que no se queda en el tiempo, sino que siempre se está mejorando, no solamente las instalaciones, como podemos ver en imágenes, sino también las actividades que se realizan. A nivel deportivo, ¿cómo estamos actualmente? Pasamos un año no tan feliz, digamos, porque uno hubiera querido tener mejores resultados en llegar al campeonato, que no llegamos. De cualquier manera, fue un año bueno, pudimos competir y ahí estamos, con la competencia ya finalizada, sin logros extraordinarios, pero bueno, entre fútbol infantil y fútbol juvenil y mayores, hicimos lo mejor que podemos. Así que, con lo que decía Juan recién, con todos estos jóvenes que están participando, mi retiro y de algún otro compañero más, está garantizado, el club se puede quedar tranquilo. Están en buenas manos, están buenísimas manos y va a seguir creciendo, pero muy rápido. Bueno, Miguel, Juan, reiteren, ¿no sobre esta inauguración que se viene ya en el día de hoy? ¿A partir de qué hora? ¿Están todos invitados? A ver, Juan. Sí, todo el mundo está invitado a las 7 de la tarde, arranca, van a jugar todas las infantiles, perdón, y bueno, si pueden llevarse para sentarse sería genial porque no va a haber silla para todo, es servicio de cantina. A las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde, arranca, pero la inauguración y corte de cinta es a las 21 horas, y bueno, y esto, como todos saben, también se va a poder alquilar a partir de mañana, al 44.30.83, creo, o a través de Instagram, la canchita de la sede. Y bueno, están todos invitados y hoy a las 7 arranca todo. Bueno, genial, nos encanta, nos encanta que terminen el año así, inaugurando una canchita de fútbol 5, que bueno, como bien decían los chicos, la han hecho en tiempo récord, aproximadamente en tres meses, y bueno, lograron terminar este año 2022 de esta forma, que también es un gran logro y que también está buenísimo. Así que bueno, felicitaciones a todos, a todos los que forman parte del club, a la comisión directiva, por todo lo que han logrado, y bueno, y esperemos que el 2023, bueno, también puedan tener los logros competitivos, o las metas competitivas que se proponen. Claro, siempre estamos ahí. En los últimos años estuvimos muy, muy bien, este año no tanto, pero siempre la expectativa de seguir luchándola está en todos los directivos. Exacto, exacto. Bueno, chicos, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, Elizabeth, y gracias por la nota. No, por favor. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y volvemos con más información.